Y dinero, así, flores y dinero. Es lo más reciente de Chesdana, la hermana de Carranza. Hace un rato que no sabíamos de ella. Ella dirá, hace un rato que no sé decir de ti, Gonzalo. Y puede tener toda la razón, nomás para que entendamos en dónde estamos. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a este programa que se transmite en radio-real.com. Me da mucho gusto verlos y saludarlos, verlos y saludarlos. Me da mucho gusto que estemos todos aquí en Real a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana. Radio-real.com, en Radio Garden, en Claro Música, en los dispositivos Alexa. Ya saben que ahí nos escuchan un montón de gente en muchas partes del mundo. Una parte importante es el área metropolitana de Guadalajara. Hoy, revisemos en dónde, en qué dispositivos nos escuchan. ¿Les parece? Gracias a quienes nos escuchan en dispositivos Alexa. Quienes están viendo en Instagram, en Twitter y en Facebook, ven ahí la lista completa. Saludos a Zapopan, saludos a Guadalajara, saludos a Artec. Saludos. ¿Quién me quiere saludar? Miren, me voy a dar un momento para decirles hola. Hay dispositivos Echo. Quienes estén en Windows. Está muchos dispositivos Echo en Sonos, en Windows, en Linux, en Android, en Windows, en Claro Música, a través de un teléfono celular Apple, a través de Echo de Radio Garden, a través de Windows, a través de Windows, a través de un teléfono celular. Esto va a ser Samsung. Windows, a través de Echo. Les digo que somos reyes en las bocinas inteligentes, porque a la gente le gusta escuchar este programa y la música que ponemos en esta estación de radio a través de una bocina inteligente. Muchas gracias a todos los que están en iPhone, los que están en Android, los que están a través de las bocinas Sonos, los que están a través de Echo sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Desde Torreón, Gabriel Anguiano, buenos días. Hola, Bugarín Rocha. Hola, Ellen. En fin, buenos días a todos. Buenos, buenos días a todos los que están con nosotros esta mañana aquí en Real. Más adelante hablemos de la muerte del Toro Valenzuela, si me lo permiten. Eso será un poquito más adelante. Todavía no. Apenas vamos a entrarle al tema un poquito más adelante. Pero antes, vaya cosa, es lo que les puedo decir, vaya cosa con Adán Augusto López. El día de ayer hubo una reunión de Morena, en donde estuvo Adán Augusto, estuvo Ricardo Monreal, estuvo el señor Fernández Noroña, aunque no sea parte de Morena, estuvo Ignacio Mier, da un repaso el legislador, estuvo Sergio Gutiérrez Luna y estuvo todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces estuvieron ahí en un hotel de la Ciudad de México. En ese hotel les dieron dos directrices, nada más para que vayamos entendiendo por dónde va. Entonces una de esas directrices es tranquilos todos y nos alcanza el pastel para todos. Y la segunda fue no se peleen, porque ya vi que se están peleando por las comisiones en la Cámara de Diputados. Tienen que hacer algo, tienen que hacer algo para que ya se calmen los jueces, porque los problemas con el Poder Judicial están durísimos y parece que puede avanzar la, pues obviamente, la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Y les ocurrió una batea de babas mayúscula. Hacer una serie de modificaciones a la Constitución, entre ellas una al artículo primero. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Y le querían poner esto. Pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Es decir, que en pocas palabras la Constitución iba a estar por encima de los tratados internacionales y con esto trataban de que no pudiera avanzar la reforma al Poder Judicial, pero se llevaban de corbata, literal de corbata, gran parte de los derechos humanos que había en México. Porque entonces, oye, lo pueden seguir haciendo, porque tienen la mayoría. Si legislaban en contra del aborto, en contra del derecho a decidir en la Constitución, o si legislaban en contra de los homosexuales, o si legislaban en contra de la libertad de expresión, no iba a poder hacer nada a nadie. No iba a poder ser impugnada, no iba a poder tener ningún tipo de protección de nadie, porque era una reforma constitucional. Así lo expuso Adán Augusto López ayer. Artículo 105. Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución, incluyendo sus procesos deliberativos, legislativos y correlativos a votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Artículo 107. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieran solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediera en el caso especial sobre el que verse la demanda. Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten figarán efectos generales. No procederá... Si puede terminar, senador Hernández López. Termino, presidente. No procederá el juicio de amparo, contradicciones o reformas a esta Constitución, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellos que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Solo los chicharrones de Morena truenan, en pocas palabras. Lo que están escuchando ahí, lo que están escuchando ustedes desde esa forma, es que solo los chicharrones de Morena truenan. Ya se había mandado llamar para que efectivamente hubiera una reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, ayer a las ocho de la noche, para revisar esto. ¿Por qué? Porque era de en friega, en friega, en friega, en friega. Tiene que salir lo que está pidiendo alguien, alguien desde algún lugar. Mientras Ricardo... Perdón, mientras que Adán Augusto López decía eso en senadores, Ricardo Monreal lo apoyaba en diputados. No tiene que ver eso nada. Hay jurisprudencia en la Corte sobre la retroactividad, que en el caso de reformas constitucionales no es observable. Oiga, ¿entonces quedan totalmente eliminados? Sí, es el constituyente permanente y es la supremacía del órgano reformador. Diputado, ¿no están legislando tan anticipadamente que después se puedan arrepentir de lo que hacen? Porque no van a tener toda la vida la mayoría. No, es cierto, pero mientras la tengamos vamos a ejercerlo con responsabilidad. Con responsabilidad, dice el señor Monreal. Yo no veo de dónde esté la responsabilidad en masacrar la constitución. Vean ustedes cómo dice, bueno, sí, el artículo 14 impide la retroactividad, pero de todas maneras vamos a ver cómo nos la saltamos. Esto que están escuchando ustedes iba ligado, solo para que lo vayamos entendiendo, con presiones de diputados, de legisladores del movimiento y en cuanto sigamos haciendo historia en contra de los jueces de cuidadito que sigan molestando a la presidenta. ...de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 5 al 24 de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Esta demanda va contra los ocho ministros y ministras que están en desacato y en rebeldía y que son las cabezas visibles de toda esta guerra jurídica que enfrenta el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y en general los mexicanos, es decir, contra los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjad, Javier Lainez Potisec, Alberto Pérez Dañán y la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Consideramos que caen en los extremos que se prevén para un juicio político toda vez que no han observado los principios de legalidad, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Han hecho un ataque a las instituciones democráticas del país, al constitucionalismo mexicano y a la forma de gobierno republicano, representativo y federal y han violado. Vean ustedes nada más, este hombre que están escuchando era el individuo que presentaba las cápsulas de cero impunidad los jueves en la conferencia de prensa matutina que luego se fue porque no le dieron la candidatura de Morena para Coahuila, fue el candidato opositor en Coahuila tanto para Morena como para la alianza PRI-PAN y perdieron y era apestado, entonces ya se está poniendo de pechito para que entonces lo vuelvan a poner pidiendo juicio político en contra de Norma Piña y por supuesto de todos sus compañeros de la Suprema Corte, a excepción de la ministra Puerca, de Lenia Batres y de Loretta Ortiz, todas que llegaron sin tener ningún tipo de lazo con nadie de la Cuarta Transformación. Lenia Batres no es de la familia Batres que están todos ahí incorporados, Loretta Ortiz no era ahí allegado familiar de Francisco Ortiz Pinchetti, o Pinchetti como quieran decirle, y Yasmín Esquivel no es la esposa del señor Riobó, ya saben ustedes que todo es porque se han hecho una gran carrera de manera independiente. ¿Qué ha hecho Norma Piña? La democracia constitucional implica, por tanto, no solo una mera gobernabilidad, sino una gobernabilidad democrática, entendida como el gobierno de una comunidad plural de ciudadanos en libertad. El gobierno de un todo, de mayorías y de minorías, donde se escucha a todos y donde no se desoye a nadie. Un gobierno en suma, donde se garantizan los derechos fundamentales, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos del ser humano. Por ello, en el ámbito de nuestras competencias, debemos mantenernos fieles a nuestras convicciones y seguir trabajando por la independencia y autonomía del poder judicial. El acceso a una justicia pronta, completa e imparcial es un derecho de todas las personas. Millones de ellas, hoy día, están esperando que se resuelvan sus conflictos mediante sentencias que involucran lo que es importante para su proyecto de vida. Para vivir con dignidad, con libertad, con plena confianza, en que la justicia está y debe estar siempre a su servicio, al margen de los más perniciosos vaivenes y de las prácticas denigrantes. Las circunstancias actuales nos impulsan a demostrar públicamente la esencia de nuestra labor y a reafirmar nuestra convicción de servir a las y a los mexicanos con profesionalismo, con excelencia, con integridad y, sobre todo, con un profundo sentido de responsabilidad. Los jueces y las jueces también hablamos por nuestras sentencias y como lo he sostenido en muchas oportunidades en México, hemos hablado mucho y para bien de nuestra sociedad. Señores y señoras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás y que la dignidad humana funge como un principio jurídico del que se desprenden todos los demás derechos. El derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al Estado civil y al propio derecho a la dignidad. Fíjense ustedes que esta parte final es lo primordial para la lucha de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. La manera en la donde, si no tienes estos derechos que son derechos humanos, no se puede hacer demasiado. Al contrario, termina muy complicada la cosa. Muy, muy complicada. Y de ahí parte todo en donde se están entrampando para poder ir hacia adelante en su afán por desmontar al Poder Judicial de la Federación. Esta mañana, Adán Augusto López dio una entrevista a Ciro Gómez Leyva, que comenzó ya sus transmisiones desde Madrid. Y ahí, Adán Augusto López, después de que alguien se dio cuenta que lo que estaba naciendo es desmontar la República para que todo mundo se diera cuenta de sus afanes autoritarios, autoritarios, a 53 días de que comenzó como legislatura la comandada, por un lado, por Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López, y del otro lado, comandada por Sergio Gutiérrez y Ricardo Monreal. Y a 23 días de que comenzó el gobierno de Claudia Sheinbaum, que día con día está más deslucido a propósito de todo, pues salió Adán Augusto López en el programa de Ciro Gómez Leyva a decir que dice mi mamá que siempre no. Ahora, hemos visto que a pesar de que la ley de amparo, en el artículo 61 creo, menciona que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales o en materia electoral, pues hay jueces, hay magistrados que han intentado, como decimos en el argot jurídico, pues chicanear el que pueda aterrizar la reforma judicial. Entonces, de lo que se trata es de que haya un reconocimiento expreso a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en el sentido de que no se puede revisar la constitucionalidad de las normas consagradas en la Constitución. Pero, por ejemplo, hemos estado revisando en las últimas horas el texto que presentamos de la iniciativa y desde ahora te comento que vamos a presentar alguna modificación. Sí, mira, por ejemplo, anoche revisamos, estuvimos estudiando si jurídica, políticamente era conveniente entrar en estos momentos en un debate relativo a lo que habíamos propuesto en el artículo primero de la Constitución y una de las reservas que vamos a proponer y seguramente retiraremos es la propuesta en cuanto a la modificación del artículo primero de la Constitución, específicamente a la inconvencionalidad de las leyes. Esto es, nos vamos a limitar al 103, al 105 y al 107 constitucional. A la reforma del Poder Judicial y vamos a retirar en el transcurso del día o en la reunión de la Comisión esta mañana la parte que corresponde a la inconvencionalidad de la ley. Así como están escuchando ustedes, le echaron para atrás. Vamos a quitar, vamos a poner en reserva lo que habíamos dicho del artículo primero. Nos vamos a quedar con lo que tenga que ver con la reforma al Poder Judicial. Y son tan torpes, perdón que lo diga así, son tan torpes, que están en pocas palabras diciendo que sí puede hacerlo la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como sí lo puede hacer, quieren reformar la Constitución para que no lo pueda hacer. Cuando llevan semanas diciendo que no lo puede hacer. Entonces, ahora tienen que hacer una reforma constitucional para que no lo pueda hacer. Pero como además tenía esta parte en donde sí podría hacer la defensa a partir de los derechos humanos, querían modificar el artículo primero. Y hasta que se les vino encima alguien y dijo, ¿están pendejos o qué? Si modifican el artículo primero, no solo vamos a tener problemas con la opinión pública y con la población, porque estamos quitando la defensa, los derechos humanos. Defensa que se puso, no crean que hace mucho, durante este siglo. Sino que también estamos violando los tratados que tenemos como el T-MEC. ¿Qué es tan imbéciles? Pues uno tendría que buscar en esta foto, de la reunión que les estaba diciendo de Morena, ¿quién habrá sido la persona inteligente que dijo, vamos a hacer eso? ¿Será Dolores Padierna, que está en esa fotografía? ¿Será Luisa María Alcalde? ¿Será Ricardo Monreal? ¿Será Sergio Gutiérrez Luna? ¿Será el señor Ávila, que está por ahí, ahí metido? ¿Será, y estoy buscando entre los que aparecen en esta bonita fotito, Gerardo Fernández Noroña, que está en primera fila? ¿Será esta niña cara de luna, que está por un lado? ¿Será Andrés Manuel López Beltrán, que mandó el recadito desde donde encuentra su papá? Porque no se encuentra en Palenque, porque ya saben ustedes que Chiapas no es un lugar adecuado. Vean ustedes cuántos muertos hubo ayer. 72 muertos en total en México, y entre ellos, pues a Chiapas no le fue nada bien. ¿Quién de los que está aquí en esta bonita foto, se le habrá ocurrido la idiota? O sea, así, ¿a quién se le habrá ocurrido la gran idea que tuvo que recular a Dan Augusto López esta mañana? ¿Quién habrá dicho, por aquí tiene que ser? ¿Quién sabe? Porque luego se les ocurren unas cosas. Esta mañana, en la conferencia de prensa matutina, pues quisieron salir con una batea de babas. Pues miren ustedes. Ahorita, Paulina va a hacer una... Fíjense. A ver, ¿dónde está la...? Se los voy a relatar. Llega una notificación a la consejería jurídica. Esa notificación de este juzgado, de la jueza, viene un texto y después dice, véase la notificación en este QR. Ahora, a ver, encíganles el QR. Muy moderno. No, no, no. Es que está interesante. No manda a ningún lado. El QR ha sido eliminado. Entonces, ayer la consejería jurídica, Ernestina Godoy, la consejera jurídica, le pidió a un notario, notario 176, para que certificara que en efecto el QR no lleva a ningún lado. ¿Sí se entiende? O sea, tanto que han estado diciendo con la notificación. La notificación viene en un QR. Entonces, la consejera jurídica dice, pues a ver, ¿qué dice el QR? Pica un teléfono y no lleva a ningún lado. O sea, no hay notificación. Entonces, llama a un notario y dice, por favor, certifica que no hemos sido notificados porque la notificación no dice nada. Aquí está el texto del notario. Alguien, por favor, explíquele a la directora de comunicación social, a la consejera jurídica y a la presidenta cómo funcionan los QRs. Pero no solo eso. Este... ¿A quién se le está ocurriendo esta historia en donde están rebajando a la presidenta Sheinbaum a pelearse con una jueza de distrito de Veracruz? López Obrador entendía claramente que sus enemigos eran Norma Piña y los otros ministros y, de hecho, se peleaba no con ellos en términos jurídicos, sino que se peleaba a partir de sus equivocaciones en ese nivel y su salario. Por ejemplo, la presidenta Sheinbaum se está peleando con una jueza de distrito que además es muy articulada para hablar. ¿Quién no está entendiendo o no le están diciendo que por ahí no es? Pareciera que no lo comprenden. Los jueces en su mañanera pues están defendiéndose de otra forma. Ya ven que entre los alegatos que les dicen es que están en paro y están cobrando. Ellos les corrigen un poco la plana a quienes alegan eso. En 2005, el entonces ex jefe de gobierno, que es un caso público en todos los sentidos, él mismo lo ha publicado, por eso me referí a Andrés Manuel López Obrador. Ustedes saben, ustedes cubrieron algunos ese evento que están aquí presentes. En su momento yo decidí como juez rechazar la pretensión del fiscal de llevarlo a juicio. Y eso, como lo reportaron el día de ustedes el día de hoy, de rechazar el caso penal, trajo algunas consecuencias, entre otras que él pudiera ser habilitado para contender por primera vez en el año 2006, haberlo sometido a proceso, de acuerdo con las reglas constitucionales de ese momento, era que él no podría ni siquiera ser candidato. Debido a esta decisión, en abril del año 2005, fue que se cerró el caso en su contra y él pudo contender. Solo por mencionar alguno, para no abrotar esta información. ¿Cómo se siente la puntilla al Poder Judicial? Pues ahora ya no, porque ya no está. Pero, pues como nos sentimos todos los jueces que tomamos decisiones, es lo correcto, hay que hacerlo. Y lo tenemos que hacer siempre, independientemente de quien venga ante los jueces, ante los tribunales, ante el amparo. Como lo hace un médico cuando atiende a una persona que está en el hospital. Tiene que atenderlo independientemente de que lo llevó ahí. Así estamos acá. Que quede claro, están limitando sus actividades dentro del paro, o más bien dentro de la manera en la cual están protestando. Solo que ahora que vayamos entendiendo, hay, ayer en la misma conferencia matutina, que apenas está comenzando en este día, hablaron sobre el caso de Melesio Cuen, después de que la Fiscalía General de la República dijo, con las patas, montaron, es decir, hicieron un montaje, y luego están las versiones de que, a ver, fíjense bien esto. Ayer Raimundo Riva Palacio toma la versión de que Rubén Rocha Moya era el contacto del gobierno federal con los chapitos y el mayo, que era quien negociaba con cuestiones político-electorales. Y después de eso dice que Rocha Moya habría pactado con el gobierno de Estados Unidos la salida de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, y el secuestro, o extracción, como quieran decirle, de Ismael Elmayo Zambada. ¿En serio? Nada más hay que unir los puntos, y se entendería el enojo enorme de la mayiza, de la cual hablaremos en un momento, pero los jueces hablaron del caso Cuen, porque recuerden que pareciera que en esta trama, en donde parecía que iba a ser todo muy limpio, y entonces invitaban a una reunión al mayo con Rubén Rocha, y se supone que iba a estar Melesio Cuen, y ahí iba a ser sustraído, según lo platica en una carta el propio Mayo Zambada, lo que se le salió de las manos es el asesinato de Melesio Cuen. Aquí, uno de los jueces hablando al respecto. Durante la audiencia del asunto que se menciona, a la Fiscalía se le solicitaron múltiples precisiones durante su extensa exposición. Una de ellas fue precisamente hacerle ver que tenía dos opciones para pedir la orden de aprehensión. La primera era solicitarla, desde luego, en el Centro de Justicia Penal Federal, en Sinaloa, con residencia en Culiacán, porque los hechos apuntaban, o de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, habían sucedido en esta ciudad. Pero también, a raíz de las propias características que la Fiscalía atribuyó a los hechos que investigan, es decir, por las personalidades que involucran, a quien se identifica como líderes de un cartel en Sinaloa, se le especificó que también tenía la opción de solicitar la orden de aprehensión ante un juez, donde existiera un centro de máxima seguridad, porque luego de librar la orden, se tiene que indicar dónde deben ser internados las personas que deben ser aprehidas. Se le explicó este segundo escenario, se le dijo expresamente que debía evaluar esta decisión, luego de solventar las precisiones que se le hicieron. A raíz, precisamente, de las precisiones y de evaluar las condiciones en las que se encontraba su investigación, la Fiscalía decidió, como ya se dijo, retirar su asunto, desistirse de la solicitud de orden de aprehensión, y se le precisó precisamente que cuando solventara las líneas de investigación pendientes, estaría en condiciones de evaluar si pediría la orden de aprehensión ante este mismo centro de justicia penal federal en Sinaloa, con residencia en Culiacán, o sí. Pues sí. De hecho, la Fiscalía de Sinaloa dijo, no, están equivocados con lo que están diciendo. Sacó el día de ayer un documento en donde lo que decía la Fiscalía es que no hubo ningún tipo de chanchullo en el caso Cuen, quienes suscribimos el presente documento, trabajadores de la Fiscalía General del Estado, Ministerios Públicos, Policías de Investigación y Peritos, participamos en la investigación de los hechos de la cual fue privado de la vida el exrector Héctor Melesio Cuen, nos encontramos en la obligación de expresar nuestro desacuerdo con el comunicado de la Fiscalía General de la República en el que se nos señala de haber realizado un montaje en torno al homicidio del exrector. Lo negamos de manera rotunda, pues cómo no, porque si se descubre que efectivamente es así, se van a la cárcel todos. Estamos a disposición de la autoridad que nos requiera, tal que nos hemos escudido puntualmente. Reiteramos nuestro compromiso con la sociedad sinaloense para seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad de manera honesta y profesional. Bueno, les digo que Culiacán es un hervidero, aunque Chihuahua y Guanajuato continúan muy puestos. Ayer por los cielos de Culiacán volaron estos volantes. Sinaloenses no descansaremos hasta entrar a Culiacán. Queremos poner orden y acabar con tanto abuso cometido por los chapos. Para esto necesitamos derrocar a este gobierno que los apoya. Pido comunicar a este mismo número y dan un número telefónico. Cualquier abuso, corrupción, negocios y domicilios del gobernador, así como de sus hijos y gabinete que fungen como prestanombres. Como le dije, vamos a arrancar el problema de raíz. Necesitamos sumar fuerza. Atentamente la mayiza. La guerra en Culiacán está totalmente abierta, pero es una guerra que continuará hacia todo el país. Los episodios como lo que sucedió el fin de semana en Chiapas con el sacerdote Marcelo Pérez tienen que ver con esto. A propósito, el día de ayer se dio a conocer el video del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Ahí se ve cómo va el sacerdote caminando por la plaza hacia su camioneta. Va caminando. Tiene un poco más de rapidez en su paso. Va a un suru. Va caminando alguien más. Se acerca a su camioneta. Y ahí, en donde se encuentra en la camioneta, el padre se sube al vehículo. Va subiendo el vehículo. Cierra, va cerrando la puerta. Y el padre es asesinado. El día de ayer, Rutilio Escandón, el gobernador de Chiapas, dijo que se había detenido. Esteban N. mi reconocimiento a las autoridades de Procuración de Justicia quienes me han informado que ha sido detenido el autor material de la muerte del padre Marcelo. Hubo los sepelios el día de ayer del padre Marcelo Pérez en Chiapas. No, no puedo callar. No, no puedo callar. Me da más de los raros amigos míos. Que hoy yo llego mi hijo. Y lejos de cantar la palabra de Dios. ¡Gracias! Recuerden ustedes que el padre Marcelo Pérez es de la misma estirpe de cercanía y de combatividad de Raúl Vera y de Samuel Ruiz. Era un sacerdote que no se dejaba y que efectivamente luchaba en contra de la manera en la cual había un trato injusto hacia los indígenas, comenzando por él, no solo por parte de los gobiernos estatal, local y federal, sino también del crimen organizado, que hoy en día tiene bajo su control a Chiapas, aunque Rutilo Escandón no lo quiera reconocer. Muy cerquita de ahí, muy, muy cerquita de San Cristóbal. Muy cerquita, bueno, geográficamente hablando pueden ser cientos de kilómetros, pero en realidad es en esa zona en donde el descontrol de seguridad es enorme. Otra vez el municipio de Centro Villhermosa, en pocas palabras, fue un infierno, vehículos quemados, gente que estaba en el terror a partir de los ataques entre distintos miembros del crimen organizado allá en la capital de donde es Adán Augusto López. Fue de hecho gobernador. También se echaron otra combi. Dos combis de Saloya Segunda. Así, ese es el país, miren, por eso a mí me da, sí me da mucho coraje, perdón que se los diga, a mí sí me da mucho coraje la frivolidad con la cual estamos viendo las cosas en México, en donde la seguridad tendría que ser el tema y estamos totalmente frívolos en la insistencia a la reforma al poder judicial. A propósito, el día de hoy se discutirá en el Tribunal Superior del Tribunal Electoral, la sala superior del Tribunal Electoral, lo que piensan los distintos magistrados de ese tribunal sobre esta suspensión a la elección por parte de una acción de inconstitucionalidad. Dicen que no, el magistrado de la Mata, Felipe de la Mata, dice que declara procedente la acción declarativa solicitada por el Instituto Nacional Electoral y determina que es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo del INE respecto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación de entre el 2024 y el 2025. Les urge, les urge seguir con ello y por eso cometen todo tipo de pifias. A propósito, ya habló Claudia Sheinbaum sobre lo que les platicaba de esta ideota que tuvieron los legisladores de Morena de hacerle modificaciones a la Constitución para que solo los chicharrones de Morena tronaran. La propuesta es que esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores. ¿Esto no deja desprotegida a la población en caso de que no solo en su gobierno sino más adelante pues se presenten iniciativas que puedan...? Pues ya está en la ley de amparo, está protegida en la ley de amparo y la idea de ellos es pasarlo a la Constitución. ¿Y finalmente, Presidenta? Pues es lo que ya está en la ley pasarlo a la Constitución. Es, digamos, fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. ¿A qué hecho lo que está haciendo la ley de la Constitución? ¿A qué hecho lo que está haciendo la ley de la Constitución, la ley de las controversias constitucionales, Presidenta? ¿Y además hay un artículo transitorio que dice que todo...? No, entiendo que esa parte la quitaron, que nada más queda esta parte del artículo 61, inciso 1, que pase a la Constitución. Las otras entiendo que ayer mismo la retiraron. Es lo que me informa la Consejería Jurídica. Pues se informaron mal porque todavía no pasa eso, pasaste el día de hoy, ¿no? Pero pues como tienen tanta organización, ahora no es suficiente. O sea, los cambios que van a hacer a la Constitución sí van a dañar efectivamente a los derechos humanos y a la población en general. O sea, sí hay una amenaza que se va a convertir en realidad al Estado de Derecho mexicano. Con eso controlarán aún más el poder en el país. Dicen que por eso votaron. No, no creo que la gente haya votado por eso. Yo no creo que la gente haya votado por este tipo de locuras o por este tipo de diputados. Pues sí, votaron por algunos diputados y otros llegaron por representación proporcional. Pero muchos terminan por ser realmente deleznables. Patricia Armendariz, que el día de ayer publicó un tuit que decía Me atrevo a sospechar que el crimen organizado ha rozado a la iglesia. El sacerdote asesinado en San Cristóbal a decir de muchos tenía bienes que no vienen de la limosna. Menos de una comunidad tan pobre. O sea, mandando decir en pocas palabras que era como narco. La señora que no ve mal que haya familiares de políticos encumbrados que tengan una riqueza inexplicable. Ya saben a quién me refiero. Pero sí lo ven un sacerdote. Y entonces como el sacerdote efectivamente es asesinado en un Estado que ella quería gobernar, que es Chiapas. Y entonces se ve la incompetencia, la mediocridad, la ineptitud, la inestabilidad y el control que tiene el crimen organizado por encima del gobierno estatal quiere defender a Morena y al gobierno estatal, literal, revictimizando al sacerdote Marcelo Pérez Pérez. Horas después reculó la diputada. Lamento muchísimo que un tuit que pretendía arrojar información a los hechos ocurridos en Chiapas haya generado la opinión de que estaba acusando a una víctima. Pido una disculpa sentida a la iglesia y a sus familiares porque no fue mi intención. Señora, no se haga estúpida. Bueno, lo es. Lo ha demostrado de manera consistente. Uno se pregunta cómo llegó alguien así a ser legisladora. Pues lamiendo muchos pies porque no hay otra manera. Y dando mucho dinero, por supuesto. Nadie merece ser manchado con sospechas. Mire, usted lo ha hecho una y otra 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 vez. Y ahí sigue. Yo no sospecho de usted. Tengo la certeza de su ineptitud y su pendejez. Mucho menos un representante de la iglesia. Por eso bajé el tuit. Porque reflexioné y realmente borré mi comentario porque era más el mal que hacía que al tratar de arrojar luz, dice ella, sobre tan ignominioso acto que me duele tanto como mi amor por Chiapas. A usted no le duele nada. Hipócritas de la cuarta transformación. Yo sigo muy sorprendido. Perdón que se los diga, ¿sí? Muy, muy sorprendido de ver la manera en la cual gente como esta cree que estamos tontos. Tontos. Aquí, la diputada Antares Vázquez. Bueno, antes de ir con Antares Vázquez, para que luego no digan. ¿Qué les parece si vamos con el ministro Gutiérrez Ortiz Mena en Harvard? Para que se entienda lo que dice Antares Vázquez. Que ya saben que se viralizó este video de cómo relató él en Harvard el proceso por el cual se puede acceder a la elección de ministros, magistrados y jueces. The new Congress, which was overwhelmingly won by a single party, just reformed the Constitution, and now all sitting federal, district court, and Supreme Court justices will have to be elected. This means an election of over 1,700 judges. It is the end of this era, this constitutional court era. Secondary laws are still to be enacted, so I do not want to give my opinion as to whether these will pass constitutional muster. We will see in the coming months, but this is a very dramatic change. At the very least, we will have an enormous period where the courts will not be predictable, because all justices, all district court judges, and all circuit court judges will have to be elected. Now, the requirements to be elected, and again, we still have the enabling legislation, are, and I kid you not, having a 3.0 grade point average, our Constitution says that now, and five letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to the Supreme Court, provided you win an election. Now, I really don't know what is going to happen, and I will not. Bueno, después de que dijo esto y que ayer la presidenta Sheinbaum se le fue a la yugular diciendo que de México nadie se burla, no, se burlan de este tipo de procesos en donde quieren que los vecinos se den las cartas de recomendación, porque si se es buen vecino, con eso es más que suficiente. La diputada Antares Vázquez se le fue a la yugular al ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Digamos, una intervención muy desafortunada del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que fue acusarnos también a la Universidad de Harvard, y fuimos la mofa de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, porque el señor, no tienen pacho en mentir, fue a decirles que los requisitos para elegir ministros y ministras eran, uno, casi que no te mueras, y dos, que te den cinco cartas de recomendación tus vecinos. Se rieron afablemente los de Harvard, fuimos la mofa. Yo quiero, a través de ustedes, lanzar un reto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que me diga en qué parte de la Constitución está eso, que esos son los requisitos. Mire, yo sé que el ministro Ortiz Mena se lo tendría que decir, pero ¿por qué no se lo demostramos de una vez? En el artículo 96, fracción segunda, inciso A, los poderes establecerán mecanismos públicos abiertos, transparentes, inclusivos y accesibles que permitan la participación de todas las personas interesadas que acrediten los requisitos establecidos en esta Constitución y leyes, presenten un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempleñar el cargo. Ya sabíamos que no habían leído, lo vimos porque tuvieron que hacer una corrección. Más de mil setecientas personas no leyeron lo que venía en las reformas, pero por lo menos no hagan este tipo de osos. Bueno, no fue el oso, para ser muy claro, el peor oso que se vio el día de ayer en la cámara. Hay uno peor en las cámaras aquí, la senadora Alejandra Arias. Escuchen por favor lo que dijo. Las acciones está haciendo una reforma de este nivel, una reforma que hace justicia a todas las mujeres que estamos aquí el día de hoy y a todas las mujeres que están allá afuera, que no tienen voz, que no tienen un micrófono para poder expresarse, a todas las niñas chiquitas que hoy se peinan con su cola de caballo porque ellas son la presidenta de México. Sí, escucharon bien, las niñas chiquitas en México se peinan de cola de caballo porque quieren parecerse a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Ella diseñó y ella creó la cola de caballo. No puede ser. O sea, no, no. Ahora sí que... ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Pues sí, prensaron en las niñas y por eso ya tienen una cola de caballo que no tenían anteriormente. Pero sí hay diputados y senadores que debería de tocarles la trompeta al chacal. Bueno, a quien no ha sido eliminado fue Carlos Slim. Ayer fue a comer con Claudia Sheinbaum, el hombre más rico de México. Salió feliz, feliz, feliz. Ingeniero, ¿qué hablaron? ¿De qué hablaron? Inversiones. Inversiones conjunto con Iniciativa Pública y Pueda. Sí. Señores Slim, ¿cómo ve la economía? Eso bien, bien, muy interesante. ¿Qué anticipa para México? Con mucho potencial y mucha fuerza para cuando empecemos a hacer cosas con Estados Unidos cada vez más importantes. ¿Viene un buen año para México? Muchos años, muchos años. Cuidado, cuidado. Muchos años no venos en el futuro. Cuidado, cuidado con el camión, por favor. Cuidado con el cambio. Ahí está el camión. Gracias. Gracias. Ten cuidado. Gracias. Hasta luego. Las niñas se peinan de cola de caballo para parecerse a Claudia Sheinbaum. Los niños traerán barba para parecer y cochesote para parecer Carlos Slim. Y bueno, los del norte quieren traer pistola para ser como sicario, ¿no? Ya lo sabíamos. Habló de este encuentro. Habló de Ricardo Salinas primero, así como, oh, nos está metiendo en problemas porque el poder judicial está de su lado. No, señora. O sea, miren, en serio, López Obrador tenía una gracia para hacer estas cosas. Si no la tienen los demás, no los exhiban. Así habló de Carlos Slim, la presidenta Sheinbaum. No hablamos en particular de sus empresas, salvo ahí donde hay inversiones actuales. Por ejemplo, en una asociación con otras empresas, tienen el puerto de Salina Cruz. Y hablamos, pues, de los avances y el interés de que se desarrolle. Hablamos más bien en términos generales de cómo ve al país, la importancia de la inversión privada. Le platiqué el programa que tenemos de relocalización, de impulso a la relocalización y desarrollo regional. Se interesó mucho y, pues, siempre es un hombre culto con el que vale la pena platicar. Entonces, fue una plática de cortesía y particularmente, pues, para que nos ayude a este programa, este proyecto de impulsar la inversión privada vinculada con la inversión en infraestructura pública para el desarrollo del país, para no solo el crecimiento económico, sino el desarrollo con bienestar. Miren ustedes, a Carlos Slim le ha ido re bien. Y le va a ir re bien con la enorme cantidad de negocios que le van a dar por la construcción de los trenes. Le va a ir re bien, pero, bueno, pues, pues, así, pues, claro que es un hombre muy culto. Empresario culto. ¿Te habrán hablado del Toro Valenzuela? El día de ayer, Fernando Valenzuela murió a los 63 años de edad. Un hombre icónico de los pocos, si no es que el único que ha ganado Novato del Año y Saiyong en la misma temporada. A los Dodgers de Los Ángeles los llevó a ganar la Serie Mundial en 1981. Tuvo aquel famosísimo juego sin hit ni carrera en el 86, si mal no recuerdo. Este, seguía trabajando con los Dodgers, agarrando los partidos de fútbol, de béisbol, de los Dodgers en español. Se retiró por asuntos médicos hace poco tiempo para atenderlos. Ya no regresó. Murió el día de ayer a los 63 años de edad. Sí, es una pena. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos tristes por la pérdida de Valenzuela. Y, si quieren, antes de irnos también presentamos este homenaje también que le tenemos preparado. Nuestra solidaridad con su familia y, pues, con todo México. Pues sí, por lo menos la doctora Sheinbaum sí sabe quién es el señor Valenzuela. Él sí, ella sí, no como Dolores Padierna. Miren ustedes. Diputado Carlos Castillo, desde Sucurul. ¿Con qué motivo? Presidenta, para solicitarle si esta soberanía pudiera conceder un minuto de silencio en memoria de Fernando el Toro Valenzuela, quien se ha dado la noticia de que ha fallecido un mexicano muy reconocido en el área del béisbol y que puso en nombre, en alto el nombre de México. Esta presidencia concede un minuto de silencio en honor a Camilo Valenzuela. Favor de, ay, perdón, favor de ponerse de pie. Carlos Valenzuela. Camilo Valenzuela. Carlos Valenzuela. Dos comentarios. Es entendible que no se sepa de deportes. Yo no sé mucho de deportes, pero se le acaban de decir el nombre. Acaban de decir Fernando Valenzuela. Y la segunda, ¿qué rápidos son para homenajear deportistas, que se lo merecen, pero para evadir, evitar hablar de gente como Marcelo Pérez Pérez? ¿Por qué será? Gracias a la gente en Facebook. Regresamos mañana. Mañana a las 8.30 de la mañana. Regresamos en Facebook para quienes nos vio y también la gente en Twitter. Mañana regresamos para que no haya duda al respecto. Y lo que vamos a hacer ahorita, si me lo permiten, voy a tener una conversación sobre un disco y que son de las cosas que bien, bien vale la pena el recuperar, el platicar y sobre todo homenajear a la gente que está ahí metida haciéndolo. Que es obviamente acto y que es algo que se llama Día de Campo. Me da mucho gusto saludar a Abraham López, a Jorge Aguilar, a César Reynaga esta mañana que están con nosotros aquí en Real. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Me da mucho gusto verlos, aunque sea en camarita, porque además, siendo muy honestos, los tres siempre están ya muy ocupados en un proyecto de vida que a mí, por lo pronto, me da mucho gusto ver cómo lo han crecido. La manera en la cual su proyecto que tiene que ver con la música, no solo en la parte sobre el escenario, sino lo que tiene que ver detrás del escenario y cómo subir gente en el escenario, ha fructificado y que además ha ayudado enormemente a crecer la escena musical Tapatía. Y eso yo se los aplaudo. Sí, gracias. Pues sí, exactamente, el escenario nos ha dado como justo esas bases también para conocer qué pasa atrás, ser más sensible a lo que pasa delante del escenario y pues sí, al menos personalmente eso me trajo a ser no nomás músico, sino promotor. A ver, pero fíjate, como promotor, no chiquito, porque creo que una de las cosas que luego sucede es que te vuelves promotor como de media tabla en un país en donde pareciera que solo puede haber uno o dos promotores de alta tabla. Y ustedes no se han dejado, porque cada año, Día de Campo y lo que van ustedes armando, van trayendo talento mucho más fuerte. Sí, sí, bueno, es un reto, es un proyecto que requiere también de eso, esa apuesta por ir creciendo, porque también el público se lo merece, porque hay cosas que la gente quiere ver y eso nos requiere siempre estarnos retando también como equipo de trabajo para buscar estos talentos. Entonces, que claro, siempre es un poco un tema de discusión que es grande y que vale la pena tener un escenario y bueno, también por eso creo que tenemos una responsabilidad por un lado de a quién buscamos y a quién ponemos en este espacio y también está esta búsqueda por cada vez crecer más la experiencia de Día de Campo. Me gustaría dividirlo en dos Día de Campo, porque por un lado está el talento, pero por el otro está la experiencia y que eso creo que vale mucho de esta propuesta que están haciendo ustedes, en donde no solo es el artista que llevan, sino cómo organizaron, en dónde, bajo qué condiciones, cómo se la tiene que pasar el público que va. O sea, sí es todo un happening que es hasta muy diferente a cualquier otro tipo de festival, de concierto, de recital, etcétera, etcétera. Totalmente, desde que se concibió Día de Campo fue con la intención de encontrar un lugar dentro de la ciudad que tuviera bondades de pasto verde, lleno de árboles, que te sintieras como en un recinto natural, pero tampoco sin la aventura de ir muy lejos de casa. Y luego César tiene una frase que me gusta mucho de cómo describo la experiencia, que es pocas multitudes, muchos amigos. Entonces creo que es un espacio en el que sin sentirte como en el abrume de esos grandes festivales, tienes como una experiencia real de mucha gente querida en tu ciudad, ¿no? Y como que es esta intención de no tenemos áreas VIPs, queremos que todo el mundo tenga como esta sensación de estar como en un evento como muy, por así decirlo, como democrático, muy abierto para todos, pero con una gran experiencia para todos, ¿no? Eso, a ver, elegir es renunciar, perdón, que los interrumpa, porque, pues sí, si no tienes áreas VIPs y está como un poco limitado y no quieres que haya tanta gente, pues también tienes que hacer el balance económico y tienes que hacer otro tipo de cálculos y cosas por el estilo. Y eso como empresarios también tiene sus dificultades. Claro. Cuerdísimo, pero al mismo tiempo siempre ha habido, creo que es un boleto muy económico, pues prácticamente pagas lo que pagas por ver a un artista en un foro normal, pero por una experiencia de otro nivel, ¿no? Sí, y en ese sentido, perdón, Jorge. Creo que todos en algún punto buscamos ese tipo de festival donde no tengas que estar viendo la pantalla para ver a tu artista. Si bien tú sabes, Gonzalo, que Guadalajara es una capital muy universitaria, entonces sí, el gran público de Día de Campo es universitario, pero justo está abierto y también a público más grande, porque es un evento que es bastante cómodo y tiene como ciertos consumos justo para gente un poco más exigente, también se puede decir. O sea, como que hay un poquito para todos. Y bueno, también me gustaría hablar un poquito de la parte social responsable más adelante. Pero, perdón, César, dale. No, 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 justo. Y abonando tu punto, creo que es el festival, y al punto de verdad es el festival al que siempre quisimos ir, ¿no? El festival al que queremos ir como asistentes, más allá de ese balance de que como empresarios haya que también empujar por las ventas y otros ingresos diferentes y que sí, el presente de los festivales es muy complicado, de los eventos en general en la ciudad y en el país es muy complicado, pero estamos creyendo nuestro sueño y empujando por hacer el festival al que queremos ir, ¿no? Al del que queremos ser parte. Es que, César, acabas de decir una cosa que, además, pues, a ver, a mí me preguntan mucho, a ver, ¿y por qué no traen a tal y tal y tal y tal y tal? Porque Guadalajara se ha convertido también en una plaza complicada para hacer festivales. O sea, por un lado los venues son complicados, por el otro la promoción se ha vuelto un dolor de cabeza, por el otro hay algo raro. Entonces, el atreverte a hacer un festival grande o pequeño, en donde traigas artistas grandes o pequeños, pues claro que siempre es un riesgo. Entonces, sí veo y lo reconozco en ustedes, esta parte en donde superan el miedo, se atreven y termina siendo un ganar-ganar, tanto para la audiencia como para el artista, como para ustedes, porque si no fuera negocio no lo seguirían haciendo. Y el tema de esto es seguirlo haciendo y siempre hacerlo y siempre creerlo, ¿no? O sea, el tema de hacer un festival es una carrera de dar valiente. Lo sé, lo sé. ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo hacen la cura, Durie? A ver, ¿a quién se lo cura? No, bueno, pues, por eso, mira dónde estoy y bajo qué condiciones. James, si por mí fuera, yo ya había hecho 400 festivales en los últimos seis años. Muy complicada la situación en un país en donde además te dicen que hay mucha lana, pero realmente no hay tanta lana. O sea, siendo muy honestos, o sea, sí hay dinero para muchas cosas, pero no hay tanto dinero para poder ponerte con Sansón a las patadas en la parte del entretenimiento. Y eso me lleva a... ¿Quién fue el que dijo, quiero traer a James Blake? O sea, ¿cómo hicieron la curaduría? ¿Se sentaron en un café? ¿Fue a través de un WhatsApp? O sea, ¿cómo fue la situación? A ver, Bookers. Sí, por la distinta... Estamos en diferentes ciudades a veces. Todos los socios con proyectos que nos mantienen muy vivos. Y justo, no dudo que haya sido una gran conversación de WhatsApp, aunque le matemos todo el romanticismo a la acción misma. Pero creo que James Blake es alguien en quien todos como que compartimos un gusto y como ese reconocimiento de alguien que, pues, no ha estado muchísimos años en México y que tiene calidad internacional, o sea, full, es un acto de otro nivel, ¿no? Entonces creo que eso nos motivaba a todos y aprovechando que uno de los socios teníamos una relación con él por el pasado, fue como hicimos el acercamiento. Creo que al final es un balance también entre las cosas que nos gustan. Por algo somos un grupo que tiene algo en común musicalmente. Es un balance entre los... No cosas, más bien los proyectos, artistas, bandas que nos gustan. Pero también lo que hay... La parte difícil es monitorear a la ciudad. ¿Qué quiere la ciudad? ¿Qué está buscando? Y pues estar ahí nosotros también ofreciendo eso, ¿no? Y también que el artista esté disponible es un tema, ¿no? Pero Jorge, fíjate que acabas de decir algo que me llama la atención, porque dices lo que esté buscando la ciudad, pero para el 30 de noviembre sí vas a tener un montón de población flotante, porque va a estar la FIL. Y entonces es FIL domingo. Todavía no sé cómo va a estar toda la parte de la FIL el domingo, pero yo me imagino que como cada año va a estar muy politizado. Y entonces la gente que no quiere estar escuchando de política, que ya está el gorro de estar escuchando de lo que ya es que hablé yo durante una hora, entonces pueden efectivamente decir, ¡Ah, y es un gran momento para ir a ver a James Blake, que se está presentando el mismo día en Guadalajara! Exactamente. Es que mira, realmente tú sabes, octubre, noviembre, son meses súper, súper llenos de eventos. Pero bueno, también pues hay que hacerlo, y hay que apostarle, como decía César, y nos ha ido bien afortunadamente en estas ediciones. Creo que la gente ha estado contenta, siempre nos preocupamos por hacer una encuesta post-evento, para ver áreas de oportunidad. O sea, sí estamos muy comprometidos con este evento y con el público. Y también, o sea, no sé también, Abraham, si quieras agregar un poquito a la parte social, responsable. Somos un evento que justo cuida, este... No nada más, por ejemplo, hay un área de zona segura, donde también la gente puede ir a tener algún acompañamiento psicológico, por ejemplo. Cuidamos mucho la parte sustentable, entonces buscamos medir nuestra huella de carbón, o pagarla y todo este tipo de cosas. Y pues bueno, estamos como cuidando mucho, no nada más el cartel, sino lo que pasa alrededor. Claro, el impacto que tiene, y la construcción y el mantenimiento de eso que nos hace ser, que es la comunidad, ¿no? Al también estar volteando a ver a la comunidad que va y cuidarla adentro, creo que estamos haciendo un círculo virtuoso, en ese sentido, y cada vez aprendiendo más a escucharles. Y un círculo muy tapatío, César, porque fíjate que estuve en Guadalajara antier, entonces estaba hablando con Verónica Delgadillo, la alcaldesa, y hablábamos mucho de esta parte en donde, a diferencia del chilango que es medio mamón, o el regio que tiene sus características muy de clan, el tapatío sí es muy de comunidad. O sea, sí es esta parte en donde tengo que cuidar mi ciudad, y tengo que cuidar a mis vecinos, y tengo que cuidar lo que pasa para que esto crezca. Y entonces, este tipo de iniciativas que tienen ustedes aquí en Día de Campo, no solo son muy bien recibidas, sino que son muy bien practicadas por la audiencia. O sea, sí ayudan en la parte de basura, aclaro que entienden la parte del apoyo psicológico, entienden la parte de la huella de carbón, y contribuyen con ella. Y creo que eso es, miren, yo lo vuelvo a decir, el cartel está padrísimo, pero esa esencia que tienen ustedes, es lo que los diferencia y los pone en otro nivel dentro de los distintos festivales que se hacen en México. No puedo decir que en Guadalajara, porque cada día hay menos festivales en Guadalajara, pero en México, sí tienen esa característica, no solo de la buena ondita de la música, sino de la buena ondita que tienen hacia la comunidad en general. Gracias. Pues sí. No, pues no agradezcan la verdad, es cierto. Pero bueno, justo parte de querer hacer las cosas bien, y diferente, y con cariño, y con una esencia, y con una identidad. Entonces, se cuidan los detalles, no solo de lo que nos importa musicalmente, pero también es una extensión como de los valores en los que queremos como personas, ¿no? Y de ahí la vinculación a cuidar toda la gestión ambiental en el evento, pero también, por ejemplo, el día de campo sucede a pie de las vías del tren, y pues no podemos ser ciegos también al paso de nuestros hermanos migrantes por justo la puerta de nuestro festival. Entonces, también muchas de las iniciativas del festival, desde que la gente compra un boleto, tiene la posibilidad de hacer un donativo económico a favor de GM4 Paso Libre, que es esta organización que nos ayuda a sensibilizar sobre esta necesidad. Y también el año pasado tuvimos una colecta que creo que se juntaron más de 150 mochilas que llevaron los asistentes con distintos víveres y necesidades que la misma organización nos indicó. Entonces, no sé, al final como que creo que se trata de pasarlo bien, pero también se trata de evitar basura, de dejar un impacto, de crear un espacio en el que también podamos compartir las cosas en las que queremos, ¿no? Ya nada más nos falta poner un registro civil por ahí, Gonzalo, para la gente que se quiere casar. Pues háblale un juez de paz, esos no están en paro. En una de esas sí estaría muy padre, efectivamente, tener ahí hasta matrimonios, o por lo menos de quermés, si ya te faltan a eso. La cárcel no, porque no es punitivo. A ver, dos cosas muy rápidas, porque hablamos de James Blake, pero ver los otros artistas que están, el nuevo material de Jefe es una maravilla, está Erget, está Nicole Horst, está Covey, en fin, ¿a qué hora comienza? ¿Cómo a qué hora va a acabar? Y lo que siempre se hace en estas entrevistas, ¿y cuánto cuesta? Claro que sí, el evento empieza a las 3 de la tarde, los invitamos, o más bien, nos ha dado mucho gusto en las ediciones pasadas, que la gente llega muy temprano, y justo vive la experiencia de campo, que es estar de día, en el pasco, con tu mantita, con tus amigos, cotorreando, esperando el acto final, pero disfrutando todo lo que sucede en medio. Los boletos son muy accesibles, ahorita están en los 950 pesos más cargos, los pueden encontrar en díadecampo.mx, y es un evento aproximadamente de 3 de la tarde a medianoche, en Sabop, en las instalaciones de Educarga. Por ahí nos decían que por qué no había talento local, pero por supuesto que hay talento local, y súper talentosa hace Covey, entonces, para aclararlo. No, sí, a ver, aquí lo ponemos en real, y yo lo vuelvo a decir, los 5 artistas que están, hacen un, hacen una combinación muy, muy buena, muy, muy buena. Yo les felicito, les felicito por, por la iniciativa que sigue creciendo, por el tesón para preservarlo, y más importante, porque sí tienen este llamado social, a que la gente asista, contribuya, participe, y que quiera volver. Entonces, yo les aplaudo, y miren, una, pues lo tengo que decir, una gran coincidencia, sí voy a estar el 30 de noviembre en Guadalajara, ahí nos vemos. Por supuesto que sí, te esperamos. Sí, porque luego lo, luego lo han hecho en, en semanas en donde por desgracia no puedo estar por, ya sabes que luego me aparece tu tío López Obrador y cosas por el estilo, pero así no, ya no, ya no está, entonces sí voy a poder estar por allá, y, y darles un abrazo en persona, a los tres, y a toda la organización que está haciendo esto. Es 30 de noviembre, les recuerdo, los invitamos, es en Guadalajara, el lugar es la Reserva Educare, y bueno, pues nos vemos ese sábado de noviembre. Ahí nos vemos, Jorge Aguilar, este, Abraham López, y por supuesto, César Reynaga, los tres, les agradezco enormemente que hayan estado esta mañana aquí en Real. Igualmente. Qué gusto, Gonzalo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Gonzalo. Tres personas muy, muy talentosas, tres personas muy, muy, muy comprometidas con, con ustedes, que creo que es lo más importante, que el compromiso sea con la sociedad entera, y con la gente que sí quiere ver una Guadalajara y un país que no sea lo que nos estamos encontrando en esta aquí y en esta ahora. Conversaciones. Fíjense que además de esto, este, íbamos a platicar, estoy esperando nada más que entre, este, Maya Viesca, la directora del Festival Cultural del ITESO, ¿no? Me están diciendo que es desde la cuenta cultura.iteso, déjenme buscar la cuenta de cultura.iteso, y si no, pues le voy pidiendo a Marco Vinicio que me pida, pues, este, entrar, y ya platicamos, este, de lo que trae él, él también, pues, porque todo el mundo tiene cosas que decir en esta mañana. Pero bueno, estoy esperando a Maya Viesca, a ver si ya está lista para hablar, efectivamente, del Festival Cultural del ITESO, que está, pues, les tengo que decir, muy puesto, muy listo, muy, muy claro, ¿no? Pues vamos a, a ver si llega, este, ya le mandé invite, pero pues todavía no entra, este, Maya, porque tienen exactamente, miren, el fin de semana, obviamente me quedé en el Hampton, el domingo y el lunes, y vi a mucha gente que venía a participar en unas competencias de básquetbol, de, de, del ITESO, y, y me llamó la atención, y me dio mucho gusto ver, que la gente, sí está muy metida en otras cosas. Bueno, pues mientras entra, este, mientras, mientras entran a platicar de esto, buenos días Marco. Muy buenos días Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente bien, me da mucho gusto, este, saludarte, que faltó Valeria Wolf, pues ya habrá un momento en donde Valeria esté en ese, y en otros festivales, ¿no? Es otro, miren, Valeria tiene, Valeria tiene unas características como artista, que ya quisiera yo como locutor, escuchen su música, porque, y además tiene, desde ahí a su papá, que la, 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 la apoya, como todo mundo tendría que apoyar a sus familiares, ¿eh? Algo a la gente que quiere. Vas Marco. Quiero comentarles cómo se encuentra el tráfico en esta mañana de la Metropolitana de Guadalajara, en Juanjil Preciado, para que le van desde Sistán hacia Zapopan, antes de la versión hay un percance, igual en Avenida López Legasti y Avenida Colón, en Adolfor y Vicente Guerrero rumbo a Periférico, en Prolongación Guadalupe y Avenida Mariano Otero, entre dos motociclistas y un vehículo particular, en José Luis Mora y Esteban Loera, más temprano un accidente con motociclistas, cierre de calle en La Palma y Sabachines, además, tres vehículos chocaron en Avenida Pablo Neruda y Nueva Escocia, esto al instante de Providencia, en Avenida Vallarta de Juan Palomar de Arias, un percance entre un motociclistas y un auto particular, en dirección hacia la Minerva, un camión descompuesto en el paso del nivel de Periférico y Parres Arias, de Santa Margarita y Sabachines, con mucha carga vehicular en la zona, semáforos más sincronizados, los de Enrique Rías de León, de Manuel Acuña, hasta la Minerva Vallarta, no están funcionando desde la Florida de la Calma, mucho caos vehicular en la zona, sino y fresno más sincronizados, y tampoco están funcionando los de Avenida Mandarina, en su cruce con cruz del sur, y alidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté, Avenida Abolación de Base Aérea hasta 5 de Mayo, Santa Margarita y Pronomeación Acueducto, Juan Gil Perseado y Arco de Zapopan, Avenida Aguaguetes y Colón, y Avenida, además, tómenlo en consideración, Lázaro Cárdenas, a la altura de Álamo con mucha carga vehicular, así como López Mateos, a la altura de San Agustín, en dirección hacia la área metropolitana. Lo que hay esta mañana es la puerta vial de Radio Real, Gonzalo Toro. Muchas gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo, un abrazo, cuídate mucho, cuídense mucho, si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Así será, veremos mañana, Marco Vinicio, por aquí, en Real, pero, como les estaba diciendo, pues ya está con nosotros, con nosotros está Maya Viesca. ¿Cómo estás, Maya? Muy buenos días. Hola, Gonzalo, qué gusto. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. No, gente mío de que podamos platicar de este festival cultural que está organizando el ITESO, que es de el 23, es decir, de hoy al 30 de octubre. Hoy comienzan ustedes. Comenzamos hoy, es toda la semana, de miércoles a miércoles. Es una actividad súper importante para la universidad, es el número 22 ya, y sobre todo porque no es solamente un espacio para los universitarios, para la comunidad universitaria, sino un espacio en donde el ITESO abre todas sus actividades culturales, que por lo general casi siempre están abiertas, pero en esta ocasión con mucha más intención, a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Todas las actividades en acceso libre y gratis. Me encantaría saber una cosa, Maya, porque tengo la percepción de que hoy en día la comunidad del ITESO tiene unas necesidades, y tiene aficiones, y tiene intereses muy distintos a los que había hace un lustro antes de la pandemia, o los que había hace 10 años. Y la verdad es que en estos 22 años hemos ido viendo cómo la comunidad va cambiando y va mutando sus formas de expresión cultural y sus consumos culturales, pero de la pandemia para acá todo cambió mucho más rápido, mucho más, digamos, mucho más diversificado, son muchas más personas con gustos más particulares, y eso hace más complicado diseñar un programa para todos, pero al mismo tiempo también la gente tiene muchas ganas de participar, de reunirse, de estar con los otros, y de conocer cosas distintas. Entonces, bueno, este festival a eso le apuesta, a la diversidad, a poder asomarse a la producción festival del país, de aquello que se nos circula por los servicios comerciales, y poder tener acceso a otro tipo de sensibilidades. Y este festival, una vez más, pues por ahí le queremos estar. Es que veo, efectivamente, estoy viendo el programa, que tiene unos nombres muy divertidos, pero tienes de todo, o sea, tienes todos tipos de actividades, de talleres, tienes ahí conferencias, pero mucha participación de los alumnos o de la gente que vaya. El festival está diseñado en cuatro, digamos, sobre cuatro ejes. Uno de ellos es el de la participación universitaria, hay actividades donde los propios estudiantes son los creadores, por ejemplo, tenemos aquí montándose una exposición de micro, macro fotografía, de fotografías tomadas por los estudiantes, guiadas por un súper fotógrafo de naturaleza, Sony Alpha Partner. También tenemos un espacio en donde la gente va a poder hacer collage, va a poder trabajar esta técnica maravillosa, súper generosa, súper creativa. No lo había yo comentado, pero este festival tiene como línea, como tema, inteligencias y creatividad. Hemos abrazado esta, digamos, reciente popularización de la inteligencia artificial, pero no solamente de ellos, sino como esta diversidad de inteligencia que tenemos todas las personas y que necesitamos poner todos en juego con un montón de creatividad para afrontar esta vida tan complicada que se nos viene día a día. Y bueno, estos son dos de los ejes. Un tercero es el de tradiciones. La tradición no es algo del pasado, la tradición no es algo que hay que mantener vivo, que hay que resignificar, que hay que apropiarse de manera frecuente. Y también el contacto con las exposiciones artísticas y culturales de profesionales, de gente que se dedica a esto. y a partir de las cuales pues tenemos este acceso a mundos increíbles, maravillosos, que son lo que nos permite el arte. Entonces, sí, sí hay mucha participación estudiantil, pero no solamente creaciones estudiantiles, sino espacios en donde la comunidad pueda participar, como por ejemplo la clausura, es una obra de teatro, un unipersonal bellísimo, pero en donde la comunidad se va involucrando y va también pudiendo expresar y reflexionar en conjunto con el actor. Fíjate, es que revisando el programa veo efectivamente cosas muy interesantes, pero hay, lo que me sigue sorprendiendo, es esta parte en donde sí, el alumno es lo central. O sea, nada de lo que está puesto en el festival cultural del ITESO funcionaría si no estuviera la comunidad ahí. Y no me refiero nada más a la comunidad del ITESO, sino a su comunidad de exalumnos y por supuesto de los interesados de lo que está sucediendo intelectual y didácticamente dentro de la institución. Sí, sí, es un festival pensado para hacer comunidad, para construir comunidad. Insisto, sobre estas líneas que ya te decía, pero sí es un, porque creemos que eso es la cultura, o sea, la cultura no tendría que ser, yo artista le digo al otro, ¿no? Tendría que ser cómo construimos diálogos, tendría que ser cómo entre todos nos acercamos, cómo construimos significados distintos, cómo ponemos escenarios para la disputa también, ¿no? Pero a través de la creatividad, a través de la diversidad de expresiones y de lenguajes. Entonces, si todo el programa cultural está pensado para la comunidad y como tú bien dices, no solamente la comunidad universitaria presente actualmente en el campo, sino para la comunidad ampliada, para los egresados, para los padres de familia, para las novias y los novios y los novios de las personas de aquí y para los vecinos. Por ejemplo, tenemos una, desde hace ya varios años, uno de nuestros proyectos tiene que ver con salir del campo, conocer actividades en los barrios vecinos, aquí tendremos también unos pasos de construcción en la colonia Apartos de Santa María, que está aquí muy cerca del ITESO y donde toda la comunidad puede participar, todo el conjunto de vecinos y también pues hay que recordar que como parte del ITESO está la Casa Intento Clavijero que está en la colonia americana donde también tendremos actividades, el día de mañana la Cátedra Magis de Literatura con el escritor Alejandro Zambra, el siguiente martes la inauguración de una exposición increíble con una charla muy interesante sobre la relación entre la cocina, los recetarios y la pintura, entonces todas estas actividades me encantaría como que irles compartiendo que están pensadas como para la comunidad, para la comunidad ampliada y esperando que la gente se involucre, claro, te invierta, pero también reflexione, ponga en juego su creatividad, hay muchas cosas que hemos pensado en donde la comunidad puede ser parte. Pues mira, yo lo veo, ya hemos platicado de esto ya en anteriores ocasiones y yo siempre estoy muy sorprendido de este enorme interés que hay por parte del ITESO, bueno, no me sorprende tanto, la verdad es que la compañía de Jesús en sus distintas instituciones educativas, el ITESO o las distintas preparatorias o las distintas universidades iberoamericanas que hay en el país, siempre tiene este acercamiento dual hacia la comunidad y hacia la comunidad extendida que está alrededor desde todos los métodos posibles, yo lo único que puedo hacer es aplaudirles, sentirme orgulloso como parte de la comunidad de egresados de estas instituciones y desearles mucho éxito a lo que comienza el día de hoy y que dura hasta el 30 de octubre, bueno, tienen ahí el cachito de la Casa Clavijero de la ofrenda el próximo 1 de noviembre también, pero de manera formal es del 23 al 30 de octubre. Sí, así es, pueden encontrar el programa de todas las actividades en nuestra página web que es cultura.iteso.mx y le pueden poner ahí diagonal festival y llegan directo al programa que está organizado por días, para los que no son, no tienen credencial de egresado o de alumno o personal, ahí pueden sacar sus boletos, son gratuitos, pero eso es lo que les permitirá acceder al campus y sí, como tú bien dices, esta es una de las formas en las que el ITESO y otras instituciones de la Compañía de Jesús ejecutan esta idea de estar comprometidos con la sociedad, de estar comprometidos con el entorno en donde están, parte de su compromiso social y pues ahora sí que qué mejor que hacerlo a través del arte y la cultura, ¿no? que también es parte de la tradición de la Compañía de Jesús desde hace muchos años. Maya Viesca, directora del Festival Cultural del ITESO, pues te agradezco enormemente que hayas estado esta mañana aquí con nosotros y pues nos vemos pronto. Pues muchísimas gracias, gracias Gonzalo, un saludo a todos y nos vemos en estos días por aquí. Gracias, buenos días, sí, dense una vuelta. O sea, creo que tienen la gran oportunidad si están en Guadalajara de darse una vuelta y si no conocen de hecho el ITESO es un buen día para que lo conozcan, porque sí tiene estas cualidades que todos, todo aquel que por alguna razón este, nunca haya estado en una universidad de la Compañía de Jesús es un buen momento para que vean que mucho del prurito, del mito que hay alrededor es fácil, pero muy, muy fácilmente erradicado. El Evangelio del Día Hablando de Jesús dijo a sus discípulos entiéndanlo bien, si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, señor, esta parábola la dices para nosotros o para todos. El señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su señor al llegar encuentra ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo será administrador de todos sus bienes. Pero si el servidor piensa, mi señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y se las sirvientas y se pone a comer, beber y emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada lo castigará y le hará correr la misma suerte que a los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no cobró conforme lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo, pero aquel que sin saberlo ha sido también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Esa es palabra de Dios. Se acabó por el día de hoy, no por el día de mañana. Nos escuchamos, 8.30. Tengan muy buenos días, quédense en real. Just tell me what you got to say.